...tener a nuestras figuras con nosotros, a nuestros actores, a nuestras actrices, a nuestros artistas populares. Bueno, él ha hecho tele este horario porque... Ah, sí, también fue conductor de Morphine. Estamos volviendo al teatro, tiene una carrera divina que vamos a repasar a través de los escandalones. Recibimos al señor Damián de Santos. ¡Y bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! 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 ¡Un placer, un placer! ¡Muy bien! ¡Hola, chicos! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Bienvenido! Para que se note que tengo solo 56 años. ¡Bien! ¡Está mal! ¡Es espléndido! ¡Llegamos al momento! ¿Cómo están las cabañas? Bien, muy bien, muy bien. Ahora llena de nubes. Sí. Sí. Están cubiertas de nubes. ¿Es bueno o malo? Me mandaron una foto recién. Ah, lindo. Bueno, sí, estamos... Es un emprendimiento familiar que además ha sido más allá de tu carrera de actor que... Bueno, por supuesto que la seguís desarrollando. A ustedes los puso como en otra sintonía, ¿no? Como familia allá en Córdoba. Sí, en realidad hicimos lo que teníamos ganas de hacer. Es criar a nuestros hijos fuera de la ciudad. Pero en particular porque a cada uno de nosotros... ¡Qué lindo lugar! A cada uno de nosotros nos pasa que teníamos la necesidad de estar en un lugar más tranquilo, que el tiempo nos alcanzara o nos sobrara y que pudiéramos dar un buen servicio que damos y también tomarlo nosotros como consumidores. Qué sé yo, es un lugar para mí, es mi sueño, ¿no? Es mi tercer hijo. Con paz, ¿no? Ahí también. Sí, por supuesto. Nos tocó también compartir alguna nota en momentos álgidos con los incendios, que se te vio ahí al frente de los operativos. Como uno más, obviamente, trabajando para parar el fuego. También has pasado momentos picantes, ¿no? Y hay que ponerle el pecho a la naturaleza, no es tan fácil. Mirá, esas son 4 o 5 metros de altura de la llama, la desesperación, la pandemia. Y aparte creer que no va a pasar nada. Y después decir, bueno, me siento a dejar que todo se queme, es tristísimo. Ahora armamos un sistema antiincendio y calculo que no se va a incendiar nunca más hasta dentro de 20 años, pero no importa. Tenemos la prevención, es fundamental para esto. Yo jamás pensé que iba a vivir una situación como... Claro. Es más, ese quincho se prendió fuego y la lengua de fuego llegaba a la zona del día y iba a explotar los vidrios, como es normal, por el calor, por desflagrar el material y se iba a prender a fuego todo adentro como nada. O sea, vos ves un árbol verde y que se va secando a medida que se va acercando la llama. No, es tremendo, es tremendo. Y las palomas prendían a fuego, que se van prendiendo. Ay, no, no. O sea, es horrible, es horrible. Tami, ¿y cómo han organizado o cómo organizás la logística familiar cuando venís a trabajar como ahora que venís a ser Teatro Buenos Aires? ¿Te bancan desde allá? ¿Te esperan? ¿Vas, venís, estás unos días y unos días? ¿Cómo has grabado? ¿Tiras? ¿Programas? No sé si me bancan. Fíjate que tengo a dos hijos rubios. Ya, un minuto, un minuto. Ya, esa es una respuesta, habla por sí solo, ¿no? Ya sé. Uno de ojos claros encima, por ejemplo. No, peor. ¿Dónde tengo yo ojos claros, rubios? En ese cuerpo. Bueno, la gente familiar. Dicen que es un género excesivo, es un verso. ¿Algún abuelo? No, para no le sentas mal me pasa lo mismo. Tengo dos con los ojos claros, pero bueno. A veces son de los abuelos de... Trampa. No sé si estaban en extinción. Padre es el que los cría, chicos. Totalmente, tienes razón. Pero, ojo, me parece que estaban en extinción los rubios y de repente los morachos empezamos a tener rubios. No, bueno, Vanina es un cañón y alternamos. Cuando ella está laburando, yo me quedo y viceversa. ¿Y te tira mucho esto de la actuación cada tanto? ¿En qué momento decís, quiero volver a hacer tira como hiciste con el primero de nosotros? ¿O a volver al teatro, que es obviamente otra gimnasia? ¿Te tira de pronto? ¿Estás ahí cuando estás arreglando algo? ¿Decís, qué hago acá? ¿Por qué no estoy corriente? No, yo estoy contento cuando estoy arreglando algo. Cuando pierdo un baño, me encanta. Ay, no. Sí, sí, me encanta. Me gusta hacer las cosas de la casa. Me encanta. Nancy tiene gotera. Sí, yo tengo que hacer un montón de cosas para ser fecha. Pero digo, y Vanina, porque yo a Vanina la conocí como bailarina de tango. ¿Ella hace algo con el tango allá también? Mirá, hace poquito en Yardino armaron con un compañero de baile que vive allá, que es colombiano, un festival de tango en el Teatro de Yardino y fue excelente. Llegaron más de 300 personas del interior. Es un corredor, ¿no? Aparte hay un movimiento turístico por todos lados, eso también hay que decirlo. Es un corredor turístico. Se mueve, se mueve mucho este fin de semana. Es súper aprovechable y aparte es bastante virgen, todavía se sostiene de esa manera, tiene una identidad Yardino y es hermoso para hacer cualquier tipo de... También, y ustedes están juntos hace ya varios, muchos años, ¿no? 23. ¡Ay, qué hermoso! Como, ¿cómo se hace para estar 23 años en pareja, sostenerse? Yo lo voy a decir antes que lo comenten acá. A ver. ¿Qué? Nosotros, obviamente, vamos teniendo un proceso, ¿no? Hoy vivimos en casas separadas. Lo hablamos y nos gusta... Ah, qué bueno. Eso surgió en pandemia, ¿verdad? Exactamente. Me parece. ¿Y a cuántos metros de distancia una casa de la otra? No, 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 sí, lejos. ¿Y cómo es eso? ¿Fue mejor? Sí, claro que es mejor. Ajá. ¿Y por qué lo decían? Uno cuando ve a distancia las cosas puede ver lo bueno y lo malo y ver que no es tan grave lo malo y que es muy bueno lo bueno. Pero ¿y los chicos dónde están? Los chicos están haciendo su vida. O sea, Joaquín está en Córdoba, estudia en la universidad y el más chico vive en la casa familiar, pero yo estoy todo el tiempo, o sea, yo duermo en otro lado, nada más. ¿Pero Poliamor no? No, no, no. ¿Y por qué es la que harta? No, por ahora no, pero tampoco es una cosa que yo... O sea, en un momento... Por ahora solo la ficción. ¿Pero por qué eso, Damián? Porque vos, si estás bien con tu pareja, como veo que esto... No se la aguantaba. No lo entiendo nada, no entiendo. No, claro, que cambia. Necesito despejar unas dudas. Yo lo quería decir porque, pará, lo comenté recién para que le dije chao. Esto va a llegar. Entonces, antes la tiro yo. Pero es lo que yo digo, una cosa es, qué sé yo, cuartos separados, ponele, pero ya llegar a casas separadas, cuando la relación, digamos, ustedes siguen juntos como pareja, me asombra. ¿Por qué no primero en el cuarto? ¿Por qué te asombra? Porque digo, quizás... ¿Quién te dijo? Tu papá, tu mamá que tenía que ser así. No, me asombra porque ustedes lo decidieron de casas separadas, sino quizás cuartos separados. ¿Cuál era el problema? Empezamos con cuartos separados. No hay un problema. No hay un problema. No hay un problema porque si hubiese un problema no estaríamos. No, pero digo, ¿es la convivencia? ¿Es que dejas la toalla tirada? Es que uno no quiere volver a estar de novio. Claro. En el imaginario. Pero ¿y quién se lo propuso a quién? No, no, no. Esto es un proceso que viene... Pensá que hay mucha confianza, 23 años. Sí, pero alguno se lo puede tomar a mal, viste, que tu pareja te diga, andate a otra casa, viste. No, no, pero no es así, andate. No es tan fácil, no es así. ¿Qué hacemos? ¿Probamos? ¿Se charló? Se llegó, se llegó. Aparte, a veces es eso o la separación, ¿no? A veces es eso o, digamos, es probar eso o se termina... Y estamos probando para seguir adelante. Para seguir adelante. Siempre los cambios son para estar mejor y en positivo. Si no, directamente uno toma una decisión más drástica. Sí, pero Damián, en esa decisión... ¿Cómo? En esa decisión uno puede entender que esa decisión nueva para uno no ha sido lo mejor. ¿En qué sentido? Perdón, no entiendo. Por ejemplo, los dos dicen, bueno, probemos casa separado, listo. A mí no me gustó, ¿qué hacemos? Claro, una de dos. O vuelvo o no vuelvo. Claro. Claro. Ahí se decide. Ahí está, esa decisión. No es difícil, es más fácil. Sí. Es más fácil que la convivencia mentirosa. Totalmente. La convivencia es tragedia. Y aparte, el hecho más seductor, el tema de estar, bueno, te paso a buscar... Reencontrar, seguir a comer, estar fumando, llegar a vivir. Tal vez hoy se vea raro en un tipo de 56 años, pero lo ves en un pibe y te parece... Y cuando hay sexo, ¿qué casa eligen? ¿Cómo? Cuando hay sexo, ¿qué casa eligen? No, a veces no es casa, es afuera. ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! En las cabañas, entre sus ales. Exactamente. En la libustrina. ¡Qué lindo, bueno! Bueno, más la de la vida personal. Nosotros invitamos a nuestros actores, a nuestros artistas para repasar mucho de la carrera. Y la carrera de Damián de Santo tiene tantas cosas lindas que vamos a hacer como un salpicadito. A nuestro modo y hacemos... ¡Los Escandasantos! Arrancamos con tanto rodado en esta casa. Ahí arrancaba, mirá. En el soltano. En el soltano. Quiero saber qué es lo que pasa. No tengo idea. Pero vos inventate algo que pareces especialista, después ponete muy mal, hacete mucho rollo... Mirá, loco no te va a hacer gracioso, que estoy muy mal por algo que hizo Julieta. ¿Qué hizo? ¿Sabés qué hizo? Sí, sí, decime qué hizo. ¿Sabés qué hizo? Que viniste a hacer el casting a este mismo estudio. Con un jogging gris. De acuerdo. Un jogging gris seguro que era un deporto. Mirá, me acuerdo de la marca. Y alguien me pidió que hiciera Sandro. ¿A que invites a Sandro? Y si cantás un tema de Sandro, vas a quedar morgado. Y sí. Canté... Rosa, rusa. ¿Y qué di? ¿No podía creer? Era sobre una escuela de músicos. Claro, y claro. Estaba Gigi Roy, estaba Porchetto. Era una escuela de arte, como si fuese fama. Buena idea. Y bueno, de ahí salieron muchos grandes talentos, ¿no? Bueno, el programa donde realmente te hiciste muy popular, con ese personaje hermoso además, que no solamente creó conciencia, que sirvió para comunicar un montón de cosas que eran necesarias a hablar de esta manera en la tele, es el personaje de verdad Consecuencia. Y lo vamos a compartir, mirá. Por favor. No me jodan, no somos pendejos. ¿Nadie se va a animar a cerrar esta noche confesando alguna intimidad? ¿O somos todos c***es? ¿Eh? Soy gay y voy a tener un hijo. ¡Esto es como decir, vivo en casas separadas. En esa época, decir, o sea, ya venía zona de riesgo, ¿no? Es cierto. En este canal. Había marcado también su época. Pero de esta generación joven, digamos, pujante, hacer un programa así, la verdad que no era tan fácil. Con Pablo Shilton. Sí, recordado. ¿Qué repercusiones tuviste en ese momento? ¿Qué repercusiones tuviste en ese momento? No, divinas. La verdad que divinas. Yo, por ejemplo, estaba en la cola de un banco antes que se hacía cola para... Le explico a la gente, ¿para qué sepa que se hacían cola para pagar un impuesto? Claro. Y me acuerdo que se acercó una señora muy grande y me dijo, ¡ay, me encantan los dos mariconcitos! Y denota eso de alguna manera la ternura con la que se laburaba. Pero era la primera vez que se tomaba en serio, que no se estigmatizaba. Totalmente. O no era tan fuerte. Era una historia de amor, era una historia de amor. Era, no sé, yo me acuerdo que hicimos una escena de un beso, una salida del colegio en exteriores. Y yo le dije a Daniel Barone, gran director, que le mando un abrazo grande y gracias a Polka esto, ¿no? Que le digo, pero escúchame, la salida del colegio, esperemos que se vayan y hacemos la escena. No, no, la tenemos que hacer, nos tenemos que ir. Y nos dimos un beso y los pibes estaban saliendo del colegio. Y cuando gritó corte Daniel, aplaudieron, nadie gritó, ninguna barbaridad. Fue como extraño. Para nosotros fue maravilloso, fue extraño porque esperábamos cualquier cosa. Claro, bueno, si creímos que el listón se había alcanzado muy alto con vulnerables, se subiría, con verdad, con consecuencias, se subiría con vulnerables. Vamos a verlo. ¿Qué tiene de distinto con las otras veces que estaba drogado? Cosas hermosas. Que no choqué por la marca. Vale. ¿No? ¿Y entonces por qué chocaste? Que no pudiste frenar, no quisiste frenar. Sinceramente, ¿qué es lo que pasó? ¿No pudiste frenar? Si no pude frenar fue porque tengo muchos problemas y no los puedo manejar. Se me hace difícil. No se puede frenar. Claro, y sobre todo si mi viejo me pide... ¿Qué te pide de tu viejo? ¿Qué, Gonzalo, qué te pide tan grave es? No lo puedo frenar porque me pide merca. ¿Quieres tomar merca conmigo? Se advenía hasta de mi intimidad, no puedo tener un secreto. Y yo quiero tomar merca con quien quiero cuando quiero. Cuando se me canta la p***. Y lo tengo que hacer con él y no quiero hacerlo con él. Si tengo que dejar de tomar merca para cagar, es hijo de p***, lo voy a hacer. Te lo juro, lo voy a hacer. Qué duro. Porque aparte venías de aquel personaje y ahora este que... Qué jugados todos. Vulnerable será tremendo. A fondo, ¿no? A fondo. Tremendo. Necesario y qué lástima que hoy no se haga, ¿no? Que no se haga ficción. Que no se haga ficción de esta calidad, con estas actuaciones, con estos temas, con estos libros. Ya volverá. Volverá. Para mí Vulnerable sería claramente una ficción, una serie que podría estar en una plataforma. Que se podría como reeditar, o no necesariamente reeditarla, pero es para plataformas. No dista mucho la calidad, mirá la calidad. Para nada. Y estamos hablando del año 99. Y qué linda Marrales, ¿no? Quiero agradecer. Marrales fue nuestra conexión de todos los personajes que teníamos ahí. Él tenía un compromiso tan lindo en el laburo. Estaba tan bien en ese personaje. Está muy bien siempre. Pero fuera de broma, es tan linda persona que nos conectó. Siempre hablábamos con el elenco, ¿no? Con Alfredo, con Inés. Fue hermoso laburar con él. Después viene esa escena que no sabemos cómo cortar esto para que se pueda ver a esta hora. ¡Ay, no! ¿Sabés cómo mostramos? Esa es la escena. ¡No, chico! ¿A qué la llaman? ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¿Cómo ponemos lo de disputas a esta hora? ¡No, chico! Es mi ley, es mi ley, es mi ley. Era mi ley. No, 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 no. Porque lo que se viene es... Fue en la piel de gallina. Lo que se viene es terrible. Sí, ahí hasta acá vamos a ver. Y sí, un poquito, deja, un poquito. ¡Ay, déjame correr un poquito! No, no, está diciendo que el cielo. Sí, sí, pero déjame un poquito más después de estar. Un poquito más queremos ver. Era muy fuerte eso. ¡Qué escena, Dios! No, se pone después. Cuando grabaron esto, ¿cómo fue, querida? Conta la verdad, conta la verdad. No, fue muy divertido porque un cámara, como si fuese el negro acá, que está acá, que trabajé desde que nací, más o menos, me bajaba el calzoncillo para que no se viera el calzoncillo y yo le tapaba la bombacha de los costados. Claro. Y me parecía que no tenía nada. Claro. Es más, una gente me dijo, no, yo vi. Yo vi. Que entraba y salía. Yo vi. Que entraba y salía. No, señora, no. No entraba. No entraba. Sí, pero la imaginación era. Bueno, pero eso es lo increíble que son como actores. No, juega. Habla de eso. Porque ella estaba perfectamente en cuatro patas, hay que decirlo. Sí, sí, claro, claro. Y estaba, obviamente, sin corpiño. Su bonita. Gracias. Sin corpiño, pero no tenía bombachita. No, yo soy muy cuidadoso. La escena más fuerte que le tocó grabar en cuanto a exposición corporal. Porque era realmente muy real. Parecía que estaban haciéndolo. Sí, una muy parecida. Tuve en Vulnerables que con una novia que yo tenía tomaba en la espalda de ella mientras ellas estaban cuatro también. Bueno, ya estaban muy lindos. Pero siempre me mandaron a hacer esas escenas. A mí me gusta el riesgo de esto, me gusta porque sé que tiene red, ¿no? Lindo recuerdo de la profesión, lindos gustos te has dado. Bueno, y uno que ha sido un ciclo obviamente entrañable por tu relación con ella y por lo que significó también en su época, porque parece que fue un exitazo. Estamos hablando de amor mío. Vamos a ver esta escena con Romina. ¿Sabían dónde están las ropas? Por ejemplo, te manejamos primero, me parece que llego tarde al trabajo. Bueno, no lo digas como un favor, están las reglas. Sí, están las reglas, pero tengo una presentación muy importante ante los brasileros, tengo que ir elegante. Mis camisas, ¿dónde están por casualidad? Bueno, mira, por casualidad yo te voy a decir, yo quería así como hacer un cambio en nuestras relaciones. Estábamos peleando todo el tiempo, ¿viste? Y tuve así un síntoma de madurez y decidí lavarte toda la ropa. ¿Dónde está? En el lavarropas. Ya está terminando, en serio, fíjate, ¿eh? A ver cómo quedó, decime, no soy una genia. ¡No! ¡Lavaste el au blanco con color! ¡No! ¡Y en temperatura! ¡No, no! ¡No utiliza camisa! ¡No, no, no, no! Pero verá, quiero yo, basta. Me arruinaste la camisa el día y me seguís arruinando la vida. ¿Qué hago ahora? ¿Qué me pongo? No te alarmes, yo te ayudo, apagá. ¡Pero esta, 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 esta buena! ¡Ah! Es una dupla que había pegado muchísimo. La disfruté tanto. Y era tu primer protagónico absoluto solo. En París, sí, sí. ¡Galán eras! Bueno, ponele. Sí. Sí, 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 sí. Un éxito. No, no, nos llevamos tan bien en el laburo y fuera el laburo. Viste, la familia, amigos, los hijos nuestros. Yo con Darío me sigo viendo un montón. Después hicieron Bella y Bestia, ¿no? Que la tenemos acá. Exactamente. En la pantalla. Pero aparte íbamos a seguir. Había una comedia romántica para cine. Ahí dando vueltas. Íbamos a hacer seguramente algo en teatro juntos. La verdad que era genial. Claro, estaba atrás. La agarré en su mejor momento. Sin duda. Tanto personal como familiar y profesional. Nos disfrutamos un montón. Nos divertíamos mucho porque ella era muy correcta con la letra y yo improviso bastante. Me gusta y trato de sorprender al compañero en la grabación. No en los ensayos. En los ensayos digo la letra como es. Pero si aparece algo, lo digo, ¿viste? Y aparece la naturalidad cuando uno transita una escena de comedia o de drama, de lo que sea, y el otro te provee de algo, te alimenta la escena. Bueno, y ahora estás haciendo esta obra con Julieta Silverberg donde también hay un comunicarse de la relación con una compañera, de una cosa de pareja. ¿Qué es esto? ¿Están estrenando cuándo? Estrenamos el viernes pasado. ¿Ya estrenaron el viernes pasado? Sí, con entradas agotadas. Lo tengo que decir porque... Muy bien. Bueno, tenemos 500 y pico de localidades. En la plaza, en el complejo de la plaza. En Neruda, 21.30 los viernes, sábado 21.30 y domingo a las 21. Se llama Me Gusta. Lu Grasso, Julieta Silverberg. Bueno, también es santo. Y la verdad que es una... Bueno, está dirigida por Javier Dolte y producido por Pablo Compel. Que son una pareja con... Sí. ¿Cómo va la historia? Bueno, ahora te cuento cómo es la historia. Digo, es un autor argentino, Alberto Rojas Apel, que la verdad que tiene... Ha hecho una historia con esto maravillosa. Es un cuento hermoso que lleva, de alguna manera, a esta modernidad de nuevas formas de amar. Acá hay una trieja que se produce entre una pareja convencional de 10 años de matrimonio con una nena de 3. Y la niñera, que se llama Joey, hace una propuesta, como verán, de mantener una relación. Así que... ¡Apa! ¡Wow! Empiezan ahí los conflictos de la pareja. Claro, cuestionando eso. ¿Qué es lo que no? Bueno, ya está tomando whisky. No estaba muy decidida todavía. Estaba tomando whisky para arrancar. Y tiene una historia... Es muy linda la comedia, que tiene una profundidad, obviamente, porque hablamos de la sexualidad de hoy. Por razón dijiste... Y de esta generación que no es tan fácil de convencer, ¿no? Por razón dijiste por ahora, ¿no? Cuando te preguntaron por el poliamor y todo. Ya te estás tentando. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Apuesta al amor, no apuesta a una relación de a tres por única vez, digamos. Esto apuesta al amor. A convivencia de los tres. Entonces es totalmente diferente, ¿no? El concepto es diferente. Aparte dirigido por Dolte, un lujazo. Bueno, volvemos a la historia. Nos vamos a Vivas, hijas del rock and roll. En el 2014, aquí, en Los Escandas Santos. ¿Cómo te vas a ir con una mina que no conocés? Va a ser muy largo esto, porque está el polaco ahí. Me va a virar la mina. ¡Me importa tres carajos! Sí, va a ser largo. Porque te quiero decir, estoy harto. ¿Cómo te vas a enganchar a una mina que ni siquiera sabes el apellido, que te vas con ella y me dejas solo en la radio como un idiota? No encontré oportunidad de plantearte. Lo que pasa es que la mina está muerta conmigo. No lo puedo... ¿Pero de qué estás hablando? Vos le dijiste que en la radio... Llegar a la radio era tocar el cielo con las manos. Que era tu sueño. ¿Y qué? Estoy recopado con la radio. Está todo bien. Pero tengo los dedos super ateridos de tanto esperar ese auto que me lleve por las rutas argentinas. Las rutas argentinas hasta el fin, ¿entendés? O sea, por primera vez... Este hermano, este hermano de esta profesión. ¿Entendés? Me hagan un cazador. ¿Te puedes copar porque a mí me va bien? ¿Te molesta? Está bien. ¿Qué van? ¿Adiós? En una van. ¿Qué? En una van. Un amigo le presto una van. Ok, me quedo tranquilo, no me vas a pedir el auto, el carro, nada. Yo llego a llegar con tu auto, me ve la mina con el auto y ¿sabes lo que pasa? No mojo más. Imagínese... Porque no éramos dos, éramos cuatro. Él, yo, Jonsina de Alba Rosa. Y Marcelo Mazzarello, los cuatro vivíamos en el mismo lugar. Yo encontraba a Marcelo Mazzarello haciéndole el amor a mi mamá en medio del living a las 3 de la mañana. Entonces eran escenas súper bizarras. Y entrar con Fernán y hacía... Y además, después de aquellos primeros personajes tan dramáticos, digo, haber jugado tanto en la comedia, ¿no? Como la carrera da esas ratas. Pero un actor tiene que hacer las dos cosas. O sea, tiene que tener la capacidad de componer ambas cosas. Me parece que cada uno de los personajes que uno encarna tienen como la cebolla, tienen capas, ¿no? Y es interesante hacer a fondo una comedia como a fondo un drama. Es muy lindo para uno. Y un día llegaba la conducción. En Morph y todos a la mesa. Vamos a ver. Buenos días a todos. Buenos días, Aira. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al Modelo de Sinueve. Todos a la mesa. Soy el espino ahí. ¿Qué? Bienvenido, Daniel. Te quiero. El otro día lo vi y le dije... Me conmigo. No, ¿por qué? No, no, no. Ese no lo había visto. Hermoso. Peter Pan. Se lo comió el pan. Todo el pan. Todo. Precomiéndote todos los panes. Por favor, la foto de Ewan McGregor. Mirá, Marcelino. Son iguales. Son iguales. Somos dos gotas de agua. Gastón Powell parecido. Lo que hace el pelo, ¿no? Ya lo dijo Eriza a ti en un momento. Te quedas bien, ¿verdad? Sí. Mirá. Mirá, eh. Te quedas muy bien. Ahí me estaban dando Oxa B12. Me ha gustado. La cara, la cara. El tema de sorprender, yo les agradezco mucho. Aguay. Si me oculté, si me arriesgué, no lo perdí, ni lo lloré, porque viví, sí, siempre viví, a mi manera. Hay que animarse a mi manera, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Aca se viene! ¡Hermoso! Pero, ¿qué recuerdo de esa experiencia? Yo me di todos los gustos, te digo la verdad. Esta profesión me dio la posibilidad de darme todos los gustos, porque yo no soy cantante, canto de toda la vida, estudié, canto, pero no soy cantante. Y empecé en comedia musical, y me encanta la comedia musical. Y bueno, ahora que vine Diango, que no lo puedo ver, porque tenemos el mismo horario de función, toda la vida canté Diango, mientras mis amigos cantaban Escaleras al Cielo del Etcé, y me pidieron a los rollies. Claro, me estaba escondiando. Y yo cantaba... ¡Corazón! ¡Corazón! Y yo decía, dejá de echar las boas. Así lo... Así que... Nada, agradezco esta profesión. Me dio todo. Igual. Y me dio las cabañas, y me dio todo. De entrada, la conducción fluyó, te costó, había... Recuerdo, tal vez estoy acordándome mal, una especie como de... Uy, ¿qué hace de santo conduciendo? Sí, claro, seguramente la gente se lo preguntó como yo. Pero tenía un equipazo, lo tenía Santi, tenía toda la producción de la ficción ahí, trabajando. Ensayé un día, y al tercer día ya me sentía cómodo. Pero fue puro prejuicio lo que pasó con eso, fue puro prejuicio. No, pero está bien. De verdad, sos de los pocos que ha podido, como actor, asumir el rol de conductor y hacerlo genial al tercer día, como decís vos. O sea... Yo me sentí muy cómodo. Ya eras cómodo. Estaba todo preparado para que yo esté cómodo, ¿no? Sí, obvio. O sea, después me empezaron a incomodar a la semana, me empezaron a putear por la... Es algo que volverías a hacer. Divino, me gusta. Me gusta mucho. Y el primero que me dijo fue Julián Weich. Mirá. Me dijo, vos tenés que conducir hace muchos años. Y después, bueno, después el productor que me dijo, mirá, yo después de este programa quiero que conduzcas vos el año que viene. Le dije, no sé. Sí, bueno, sí. Y una vez que dije sí, no había marcha atrás. No queremos irnos o cerrar sin esta vuelta, gran vuelta a la ficción, con el primero de nosotros. Mirá. Me están esperando. Después que la entreviste, tengo todo el tiempo del mundo. Tengo que controlar mi entusiasmo, ¿no? Me encanta tu entusiasmo. Ok, bueno. Bueno, mostrame una foto, vení. Una, dale. Una, dale. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Ah, qué hermoso. Ah, qué hermoso. Y esta. Anda. Sí. Entrego esto y... Entrego a vos. Bueno. Nico, amor, ¿cómo andás? Qué linda historia también, ¿no, Damián? ¿Cómo viviste este proceso? Divino, divino, porque aparte fue en pandemia, o sea, casi terminando la pandemia, y si sopaban todos los días, era raro, yo tenía que presentar un certificado para ir por la ruta, no había nadie. Ay, no. Fue rarísimo, dijimos, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, teníamos la certeza en un punto que la ficción para la gente iba a ser como abrir una ventana otra vez a la calle, ¿no? Y así sucedió, bueno, gustó mucho la historia, fue arte. Y lo pensabas a Tacho, que te dio. A Tacho. Una envidia, una envidia. Le tiramos tantas cosas el otro día, acá se lo echó a poner. Sí. Nosotros tenemos nuestro cierre en las hamacas. Bueno, a recomendar entonces, me gusta en el Paseo a la Plaza, ya están haciendo funciones, obviamente, con Julieta Silver. Soy muy bueno acá, ¿eh? ¿Eras de plaza, eras de hamaca? Sí, soy muy bueno en la hamaca para tirarme andando. Bueno, te me... No sé, fíjate, si de qué se está haciendo. Si de qué se está haciendo, tenés ahí en el complejo, veíamos recién las imágenes, tenés hamaca también ahí en el complejo. Sí, en sus cabañas. Sí, tengo, tengo, tengo. ¿A tus hijos también los has hamacado mucho de chico? Sí, sí, señor, sí. Me encanta, me encanta amacarme. Entonces, me da libertad. Recomendamos entonces los días de funciones de Me Gusta en el Paseo a la Plaza. Me Gusta, Julieta Silver, Verlugraso, Damián de Sando. Aplauso para Damián de Sando. ¡Chao! Y nos vamos hamacándolo como nos gusta, somos chicos jugándolo en la plaza y así nos gusta hacer televisión. ¡Chao, buen fin de semana! Gracias a la nueva de Santemo. Gracias, sé para mi gusto.